¡Aplausos! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va la noche conmigo sobre la lineage! ¡Olé! ¡Me va la naturaleza con los minas que al río A Bay! ¡Me va la Sena Cora Br frente a la Liana! ¡Vamos! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va la noche conmigo sobre la marrieda! ¡Veva, veva, veva, veva! ¡Veva la otra que tiene su tierra, que la esté! ¡Veva el настолько la corotina, se divierte! ¡Veva la otra! ¡Veva, veva, 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 veva! ¡Veva la vida, veva la gente que hay que jugar a! ¡Veva la cosa, con sentillas que compromete! Que va el amor de verdad Beba, 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 beba Beba, 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 beba Que van las cosas que son sencillas de comprender Que va el amor de verdad Beba, 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 beba Lola, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida Continuiamo a giudarvi con Lola Flores Grazie